¡Ay, amá! ¡Qué bonito es ser mexicana, vermelos! Triste se encuentra el hombre cuando andaba ausente muy lejos de su patria mayormente sí se acuerda de sus padres y su anciana ¡Ay, cruel destino! Para sentarse a llorar ¡Pasar el norte! ¡Ay, amor! ¡Qué lejos te estás quedando! ¡Tus divisiones de mí se están alejando! Mis padres y mis hermanos de mí se están agotando ¡Ay, cruel destino! Para sentarse a llorar ¡Muchísimas gracias! Vamos a volver con Irma Serrano para cerrar el programa de hoy Decirles que el corazón de cada uno de los mexicanos está con ustedes y que no olviden su música ranchera es la que verdaderamente lleva nuestras raíces y también pedirles que sigan en alguna forma apoyándola que es muy bonito el rock pero a ciertas horas de la noche ¡Exacto! El rock más bien es nocturno ¡No, no! Para hacerle ya, 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 ya Bueno, Irma me estaban preguntando uno de los muchachos aquí de los técnicos que de qué color traían los ojos hoy que usted siempre trae los ojos verdes y ahora qué como que son azules ¿Qué pasó, Irma? Son verdes lo que tiene azul es la conciencia ¡Ja, ja, ja, ja! Son verdes los que pasa ¡Coste, coste! Lo que tiene azul es la... Mira, todo el alrededor de los ojos está pintado de azulito y como es un color medio zarco como los tuyos Bueno, un poquito más claros es que a ti se te ven pichiches a esta hora de decir ¡Pichiches! ¡Así dicen en mi tierra! ¿Cómo que qué color es el pichiche? Así entre verde, entre aceituna, entre... entre quién sabe, entre enamorado Eso sí, Irma porque yo sepa que a mí conforme pase el día los ojos me van cambiando de color ¿Verdad que sí? Definitivamente Que somos de ojo pichiche Sí, y un Cudberto Pérez también Lo que pasa es que Cudberto se desveló anoche Entonces hoy, ¿sabes cómo trae el ojo Cudberto? ¡Virolo! ¡Ja, ja, ja, ja! Doña Irma, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo va su carrera, señora hermosa? Muy bien, mi viejito lindo feliz en todos aspectos sobre todo porque la carrera me permite hacer mis cosas sociales que son las más importantes para mí ya estamos en construcción de nuestra casa de las mujeres pateaditas Yo no sé cómo le voy a poner ¿Cómo le va a poner a esto? Si me dijo el otro día en un programa que estábamos viendo aquí en la televisión en Canal 2 de la República Mexicana que está usted construyendo una casa para mujeres abandonadas Pero no es una casa es un castillo, caray ¡Precioso! ¿Y para señores de...? ¡Abandonados! No, eso se defiende en solo en cualquier cantina borracha y tirada ¡Ja, ja, ja! Pero las mujeresitas decentes ¿Qué hacen cuando el marido... Bueno, hay tantas cosas en la vida hay que asesorarlas Tienen que unírseme a otras gentes pero ya, a ver si me permites que cuando ya esté la casa venga y invite porque vamos a necesitar pues aunque sea pasantes de leyes y esto y el otro porque si realmente... No, o sea, echarles bronca a los señores ¿Usted quiere que yo le promueva a usted que le consigamos abogados para que nos pongan como camote a los señores? ¿Usted no...? ¡Delo por hecho! ¡Delo por hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡No, sí, no! El tiempo se nos va... ¡No, mujeresitas en su casa! ¡No tienes! ¡Ahí está! ¿Verdad? ¡Cinco! Señores, gracias por estar con nosotros en el programa de hoy Irma querida gracias por venir al programa y cántenos algo para terminar Bueno, y a ver si ahora que ya va a pasar en toda la República Mexicana pues también soy invitada ¿El Güero García? Pues sí, todavía no la grabo pero la voy a grabar ahí les va a ver si les gusta ¡Ay! ¡Qué triste es la vida de la mujer engañada pero más hombre engañado no más tres cosas tenía caballo, perro y mujer caballo de pura sangre bonito de buen correr Un perro de raza fina ¡Cachorro de buena ley! Y su mujer acelina una hembra de muy buen ferreye ¡Nadie es dueño de nada! ¡Cuál es la vida de la mujer! ¡Esa es dueño de la mujer! ¡Esa es dueño de la mujer! ¡Es la vida de la mujer! ¡Acasados! ¡Es la vida de la mujer! Por eso hay luz en tus ojos cuando a tu mujer deseas. ¿Dónde has dormido esta noche que está tu almohada tan fría? ¡Ay! ¡Preguntón! Desde el vida de mis padres he caminado dormida. Pero ni encima te ofendo, vos de nadie soy querida. ¡Yo tengo el sueño pesado! ¡Le grita el güero enojado! ¡Pero a veces pelo al ojo! ¡Y así cuando mato venao! ¡Ay! 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 Me olvidó ponerle sus pastillitas de dormir al marido. Tranquilo, descansa el perro. Continuamos con Ramón Fregosa. El viaje. Tranquilo, descansa el perro, cuidando a su fiel amigo. Pero esa noche, Adelina, en otros brazos, cariño. ¡Adiós! Tranquilo, descansa el perro.